Hoy corté una flor y llovía, llovía, esperando a mi amor y llovía, llovía, presurosa la gente pasaba, corría y desierta quedó la ciudad pues llovía yo me puse a pensar tantas cosas bonitas como el día en la playa cuando te conocía como jugaba el viento con tu pelo de niña y qué suerte, qué suerte tu mirada y la mía cuando llegue mi amor te diré tantas cosas o quizás simplemente te regale una rosa porque yo corté una flor y llovía, llovía, esperando a mi amor y llovía, llovía que me alegre tu canto, que me alegre tu risa, que se alegre en silencio tu mirada en la mía nos iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías y sabrán que te quiero esas calles vacías y yo te iré contando tantas cosas bonitas como el día en la playa cuando te conocía como jugaba el viento con tu pelo de niña y qué suerte, qué suerte, qué suerte tu mirada y la mía cuando llegue mi amor te diré tantas cosas o quizás simplemente te regale una rosa nos iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías y sabrán que te quiero esas calles vacías y yo te iré contando tantas cosas bonitas como el día en la playa cuando te conocía como jugaba el viento con tu pelo de niña y qué suerte, qué suerte tu mirada y la mía cuando llegues mi amor te diré tantas cosas o quizás simplemente te regale una rosa o quizás simplemente me regale una rosa seguramente lo mejor es la rosa o quizás simplemente te regale una rosa no, no, nos iremos charlando, nos iremos besando o quizás simplemente te regale una rosa o quizás simplemente te regale una rosa Así es Hoy la vi Fue casualidad Yo estaba en el bar Me miró al pasar Yo le sonreí Y le quise hablar Me pidió que no Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Mierno amanecer Sé que nunca más Es como olvidar tu pelo Como olvidar tu aroma Si aún navegue en mi labio El sabor de tu boca Cada piba que pase Con un libro en la mano Me traerá tu nombre Como en aquel verano Fuiste mía un verano Fuiste mía un verano Solamente un verano Yo no olvido la playa Y aquel viejo café Y aquel pájaro herido Que envidias en tus manos Ni tu voz ni tus pasos Se alejarán de mí Que otra vez será Que otra vez será Tierno amanecer Sé que nunca más Tierno amanecer Gracias por ver el video 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 O quizás simplemente Así es... Yo le sonreí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y soñamos Ya... Ella... Yo... 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 Me miró... Yo... 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 Yo...